Hola a todos y bienvenidos al canal. En este video, les mostraré exactamente cómo crear un código QR para un enlace de Google Drive. Abre Google Drive en tu teléfono móvil. Toca en los tres puntos del video y copia el enlace. Ahora ve al navegador y busca QR Code Monkey. Pulse sobre el primer sitio web y pegue el código en la URL del sitio web en el cuadro dado. A continuación, elija la calidad del código QR. Seleccione el color junto con la imagen de logotipo. Puedes seleccionar la forma del código QR. Después de eso, puedes descargar el código QR fácilmente. Gracias a todos por verlo. Espero que os haya servido de algo. Asegúrate de darle like al video y suscribirte a nuestro canal. Deja un comentario abajo. Nos vemos en la próxima.